¿Cómo andan? Bueno, las amo, ustedes ya saben. Karina, invitada al streaming. Bueno, dale, perfecto. Bien, uno está tan acostumbrado a escuchar todos los temas de Sandro con la gente que no se despega del estilo de Sandro y para mí es un logro muy grande que quede una versión linda saliendo de lo que escuchamos ya de Sandro. Yo sentí, a mí me gustó. ¿Puedo aprovechar, perdón que te corte, aprovechar y mandar un beso grande a Fernando San Martín que hizo el protagonismo de la obra Por Amor a Sandro junto a la Cochufo que dirigió El Hijo de Nacha? Muy linda obra. Esta es una versión que se usó en esa obra. Ah, mire, mire. Pero a Nacha no le alcanzó, eso igual no le gustó. Perdón, no te escuché. Que igual no te gustó la versión esta. No, no, eso no cambia nada. No hay voto hijo. Bien, yo sentí lo que... Perdón. Esa es la versión de esto, mi hijo no es músico. No, ya sé, ya sé, Nacha. ¿Te pensás que no lo conozco? Pero yo lo aclaro para las masas. Ah, bueno, bueno. Lo aclaro para las masas. Ah, ok, ok. Esperen, esperen. Termine Karina, después hablamos todos. ¿Me dejan terminar, por favor? Por favor, princesita. ¡Va, va, va! Me encanta que el jurado se pelea, ya no es majo en el participio. Ay, qué terrible esta gente que tengo de compañero. Bueno, yo creo que lo que le venimos pidiendo hace un montón, que es sentir, yo hoy lo sentí, lo sentí en los tres. Y en Brian, si yo he dicho en algún momento que la diferencia, en cuanto vocalmente está, que está realmente... Lo sabemos todos, sí, sí, sí. Por eso, sin embargo, yo te presté atención y busqué videos tuyos para ver dónde está la falla, para darte algo que te pueda servir más. Y yo creo que está el laburo, cosa que hoy no lo noté, por eso lo digo, en cuanto a las articulaciones. Cada vez que se cala o algo, más que nada con las E o con las C, y pasa hasta con tus temas, cuando estuviste cantando a Juanita, cuando se desafina un poquito es por eso. Y creo que hubo un progreso en cuanto a eso. Empecé clases con Natu, ayer empecé con clases particulares, sé que lo tengo que mejorar. Ya se notó, Natu. No, no, a ver, aparece el progreso con el tiempo, sé cuáles son mis falencias. Y nada, gracias por tomar el trabajo de verlo y de recalcarlo. Sí, hoy no lo sentí, me pusieron la pie de gallina los tres, me pareció hermoso. Me encantó a Karina y el putaje es un 10. Muy bien, muy bien. ¡Bien!